Telas finas para confeccionar vestidos casuales o de gala que pueden servir para un buen regalo para mamá, los encuentra en promociones en almacenes Alejandría del Mercado Oriental. El Silky Armani normalmente lo ocupan para los vestidos que tengan caída, una tela que es bastante ligera, es stretch, entonces normalmente los clientes les gustan las telas stretch, una tela bastante fina, el Silky Armani le sale a 130 a la yarda, llevando de 10 yardas en adelante le sale a 95. El Mandalay le sale a 130 y 95 por mayor, tenemos tulbordado, vipure, tenemos una gran variedad de precios, tenemos tulbordado desde 650 hasta 350 a cordobas la yarda, igual en los vipure tenemos vipure desde 850 hasta 350 a cordobas la yarda. Además en almacenes Alejandría pueden encontrar juegos de cama y edredones a precios favorables. Edredones tenemos desde 850 hasta 650 a cordobas, tenemos unos juegos de sábanas, tenemos de algodón y poliéster, hay unos juegos de sábanas en promoción y hay unos que salen desde 650 hasta 550 a cordobas. Tanto telas estampadas y lisas están en promoción en todo este mes de mayo, puede visitar almacenes Alejandría en la calle principal de Ciudad Jardín en el Mercado Oriental. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jardín.